Le trae, le trae, le trae, pero estas pequeñitas de madera, las tumban, las tiran, por eso estábamos ahí. ¿Me ves a Julián? Sí. Dile que vaya a ver a Perro. Va, sí, quiere ir a Perro. Estaba enloquecido, por ahí. Se cree que le pasa algo. No, no, no pasa nada. Este hecho es un perro de las nieves, es el más tiende del Pirineo. Ahí lo escuchó. Pero no lo ve. Miren cómo es loco. Miren cómo ve la cola. Qué divina perra. Tiene una caseta aquí aislada, no pasa frío. ¿Ves que las paredes son gordas? Sí, ¿no? ¿Y el techo? Igual, está aislado. Sí, aislado, sí, sí. Qué bueno. A ver. ¿Sale por el amigo? No le gusta Es pesadita Aprovechó las huellas de él Mira qué lista que es Qué lista que es Aprovechó las huellas del niño Para poder salir Si no se hunde Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Ay, qué Es monada Mira, mira Le dio pena, Julio Qué gracioso Es la primera vez Tiene un año ¿Un año tiene? ¿Y? Guau ¿Y lo que es? Es la primera vez Así de mayor Que pilla una nevada gorda Está así Por eso se quedó, mirá Claro, porque el año pasado Era un bebé perro, ¿no? Claro Quería moverse Pero no Le daba miedo la Mira Quieres jugar Pero no Sale corriendo No, no Sabe que se hunde Quiere hacer cosas Pero mirá, mirá, mirá Ahora cuando pilla la iba Tranquilo Mirá, mirá, mirá Ahora le empezó a gustar Porque se siente acompañada Por Julián Mirá Mirá Mirá, caray, bueno Un año tiene No me voy a creer Un año Mirá, mirá, mirá Se mete en la huella De Julián Un sofá de nieve ¿Vas por ir a socar? Sí Sí Está, 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 me anda Ajá Ojo, volá, niu en la boca ¿Lo arranjamos la cadena o lo esperamos? No, no, lo arranjamos Se llama Neu Es nieve Mirá, yo no sabía hacerlo Lo que busqué en el traductor Yo de catalán No entiendo mucho Pero Se llama Neu ¿Y la raza era que viví yo? Mastín de los Pirineos Estos perros Están para cuidar el ganado Pero no son Estos que los agrupan Estos están siempre Como estar de vigilancia De predadores Siempre trabajan de dos en dos Y están medio en Así Arrotrumbados ¿No? Parece Sí, sí Así no es el razón A ver hay un pastor en la montaña Que tiene ovejas Y tiene dos Y no les ves Bueno, no están allá Con el ganado Pero cuando Ya Cuando te acertes Ni que sea en coche Te sales Te sales Gua, gua, gua Hasta que te has ido Pero te siguen Lejos O sea Te echan lejos No, no No se acerca a nadie No, y aparte Con el color que lleva Se camufla mucho Sí Sí No, no No, no No, no